Ahora, con Oscar Aza. Como se publicó ayer, eliminamos al comandante del batallón de Jabalia, Ibrahim Biari. Era un terrorista de alto rango que dirigió los combates en el norte de Gaza y también fue responsable de una zona importante de la que salieron los terroristas para la masacre del 7 de octubre. Su muerte se produjo mientras se encontraba dentro del campo de refugiados de Jabalia, con decenas de terroristas más, en un complejo con cuartel general de mando e instalaciones subterráneas situadas dentro de edificios dentro del campo de refugiados civiles. Golpearlo provocó el colapso del edificio y de la infraestructura subterránea de túneles que se encontraba debajo del campamento y causó el colapso adicional de otras estructuras. Eso demuestra, una vez más, que esos terroristas asesinos están haciendo uso de la población civil como escudo humano, a los que hemos pedido evacuar hacia el sur por su propia seguridad. Esta es una táctica cínica que seguirán empleando mientras continúen los combates. Estamos escuchando al vocero del ejército israelí. Tengo de invitados en la mesa, buenas noches a todos. A Sami Eple, experto en el Medio Oriente, y también a Daniel Benahín, experto en medios de comunicación. A Daniel, años sin verte, gracias por todo lo que fue el trabajo que se hizo en Globovisión, en la que yo trabajé durante muchos años y que fue tan exitoso el trabajo. Y quiero comenzar contigo porque ya que tú trabajas en el tema comunicacional, creo que se está tratando de vender, Daniel, el tema de que Israel es el malo en esta historia porque sigue atacando a Hamas y sigue atacando a los palestinos, pero la gente se le está olvidando que los palestinos están siendo usados como escudo por este grupo terrorista. ¿Cómo revertir esa tortilla? Con información, pero no es suficiente. Es obviamente una campaña, es obviamente una campaña sumamente bien orquestada, con miles y miles y miles y millones de personas a favor de esa visión o empujando esa visión en los medios digitales, que es donde se está librando la batalla, digamos, de opinión. Es cuesta arriba. Fíjate que pasadas tres semanas del horror que sucedió en el sur de Israel, en este momento la gente está hablando de los ataques a Palestina como que se hubiesen sucedido, como dicen ellos, en el vacío. Y la avalancha de imágenes que uno está viendo en las medidas sociales es, a ver, si uno no tuviera cierta claridad de criterio, te convencen o por lo menos te ponen a dudar. Es una guerra en medios, muy fuerte, y yo pienso que no está orquestada por casualidad. Es decir, no ha sido reactiva. Yo pienso hoy que estaba previsto esto antes de los ataques como parte de una secuencia de eventos que están en desarrollo en este momento. Pero Israel Sami Eppel, tú como conocedor del Medio Oriente, Israel está decidido a derrumbar paredes esta campaña publicitaria y además a aquellos organismos multilaterales que intentan vender que debe haber una paz y están firmes en que jamás tiene que ser derrotado en estos momentos. No para después, ni el mes que viene, ni el año que viene. ¿Es así? Sí, ciertamente. No puedes permitir como gobierno, como Estado que tiene que proteger a sus ciudadanos, que un grupo terrorista entre a tu territorio, viole, mate, queme, descabece, secuestre a tus ciudadanos y tienes que hacer algo. Entonces, eso es una declaración de guerra. Por eso es que hoy en día tenemos una guerra. Esto no es una confrontación, esto es una guerra por todo lo alto. O sea, es una guerra. Israel tiene obligatoriamente que acabar con jamás. Ahora, ¿cómo tú acabas con un enemigo que ha construido una ciudad subterránea, que no vive en la superficie? No, y alianzas tan poderosas con los malos del planeta. Bueno, ellos son los proxys de Irán, ¿ok? Y el que paga la cuenta es Qatar. Entonces, imagínate el reto que tiene Israel delante y que tiene el mundo libre. Porque vamos a estar claros, aquí se está defendiendo el mundo libre. Aquí no es que estamos defendiendo un país contra un grupito. No, no. Además que jamás no es ningún grupito. Son 30 mil soldados que tienen jamás, más los 30 o 40 de la retaguardia, que son los que hacen la logística. Entonces, las fábricas de cohetes, los hospitales, la comida, el combustible, todo lo tienen ellos y lo tienen bajo tierra. En esta guerra, si podemos hacer un balance, Daniel, ¿quién la va ganando hasta el momento? En los medios la está ganando jamás. La están ganando los malos, como dices tú. El tema es el número, ¿ok? Moralmente, no. No, siempre es fácil poner número de muertos de un lado y número de muertos del otro como un desbalance. Del lado de allá, es decir, del lado de Gaza, se están usando escudos humanos. No se les permitió evacuar. Y las consecuencias de la guerra nunca son bonitas, está claro. Pero eso es muy diferente, una guerra visada, como dicen, que el ataque que hubo en Gaza, sin ningún objetivo distinto a matar tanta gente como fuese posible. Eso es lo que uno ve claramente. ¿Quién está ganando? Al final, la parte militar no tengo duda de que la va a ganar Israel, con mucho esfuerzo. La pelea mediática no estoy seguro, porque no hay claridad. Sí, pero es importante saber, por una manera, Sammy, poner en esa balanza lo que es la realidad. Esto que escuchamos al principio de este segmento, la declaración del vocero al ejército, que anuncia que rompió la línea defensiva de jamás y que sigue, que hay alianzas, que hay apoyos de Estados Unidos, del mundo libre. Que, como tú bien lo explicabas, si los dejamos avanzar, nos van a llegar a nuestras casas, en el lugar que estemos en el planeta. Te repito la pregunta a ti. ¿Cómo es la evaluación que hace Sammy Eppel de lo que ha hecho Israel hasta el momento, después de esa crueldad que vimos el 7 de octubre? Mira, Israel se vio obligada a una guerra. Israel no la provocó. La narrativa del otro lado dice que sí, o sea, se quieren olvidar del tema. Pero hay una cuestión terrible con respecto a esto, que es que estamos hablando de que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto, no había ocurrido una matanza, un sadismo de esta magnitud contra judíos. Porque esto es un tema religioso. La gente piensa que esto es un tema por territorio. No, no es un tema de territorio. Este es un tema religioso de parte de Hamás. Hamás es un movimiento radical islámico que viene de la hermandad musulmana, cuyo fundador dijo, y siempre lo dijo, y lo dice la carta fundacional de Hamás, que tienen que su rol es la destrucción de Israel y de todos los judíos del mundo. O sea, más claro, imposible. Pero el fundador de la hermandad musulmana le había agregado, no está en la carta fundacional de Hamás, pero él lo decía, que los infieles, refiriéndose a los cristianos. Yo le ruego a los cristianos que empiecen a ver lo que está pasando, porque esto no termina con los judíos. Hablando de los cristianos, los católicos cristianos, también apostólicos romanos, el Papa dice que se deben definir dos tierras por igual y pareciera, no sé si es la lectura, que no está entendiendo el origen religioso de esta guerra que se está librando actualmente en Medio Oriente. No le quiere poner la etiqueta religiosa, es muy delicada. Si es una guerra religiosa, Hamás dijo hace 48 horas nada más que ellos volverán a atacar y que no debe existir un Estado judío en esa tierra, punto, a ningún precio. O sea, esto no es una paz lograble a punta de territorios. Va a ser una paz eventualmente lograble solamente si uno de los dos se impone al otro y entonces entran organismos o puntos internacionales a ver cómo arreglan esto. Pero por las buenas y tratando de ser territorio no se va a arreglar. Eso está claro, por lo menos no mientras esté jamás en el poder, organizaciones que son fundamentalistas. Eso está clarísimo. Una bandera blanca es imposible ahora. Esa tercera vía de la que se habla en guerras, cuando escuchamos las declaraciones de los voceros de Israel con toda la razón, es decir, estamos en una guerra, lo vimos desde el principio, no han dejado que organismos multilaterales, ONU y otros, pues lo sienten y permitan la ruta humanitaria que es el deber ser. Pero, ¿cómo pudiéramos ver eso que está describiendo Daniel Benahim, que uno ganó? Es decir, gané yo, ganaron los israelíes, no ganó el grupo terrorista jamás. O al contrario, si gana el grupo terrorista, saber, el mundo entero ganaron ellos. Mira, este round lo ganó jamás. ¿Por qué? Porque en la visión del mundo radical islámico, ¿qué pasó cuando el día 7 y el día 8? Estaban celebrando en Gaza y en otras capitales islámicas, musulmanes radicales, en Líbano, aquí mismo en Estados Unidos, la gente estaba repartiendo caramelos. Entonces, la sangre todavía estaba fresca de las víctimas. Y en universidades norteamericanas había manifestaciones pro jamás. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un problema moral gravísimo que está pasando en este país, que supuestamente debe ser la luz del mundo. El faro de la luz y de la libertad. El faro de la democracia. Entonces, algo está pasando y esta reversión moral no las van a cobrar. La humanidad no las va a cobrar. ¿Querés, rápidamente, me queda menos de un minuto, se lo reparto. ¿Creen que estamos en una guerra que nos va a alcanzar aquí en Estados Unidos? Absolutamente seguro. Absolutamente seguro. No tengo duda. Y además, las mismas manifestaciones, el timing de todo, te das cuenta de que esto es un ajedrez manejado desde algún lado en grandes dimensiones. Bueno, terrible este análisis. Fabuloso el de ustedes, pero saber en lo que nos toca en los próximos meses, cubaños, va a ser difícil. Gracias a ambos. Nosotros a regresar, amigos, intenso debate en el Partido Republicano sobre si apoyar o no.